Señoras y señores, un récord Guinness. Hércules Gómez, récord Guinness de más tiros consecutivos de media duela. ¿Qué manera de arrancar la semana? ¿Es en serio? Yo creo que ese es un tipo en su Snapchat o Instagram que pone récord Guinness. TikTok, TikTok. Porque, o TikTok, lo que sea, son ocho tiros nomás al hilo de media cancha. Steph Curry lo hace esto cada vez que va a jugar. Pero, a ver, ¿cómo que nomás? Yo no he visto a Steph Curry hacer ocho consecutivos, ¿eh? Ocho consecutivos, yo no lo vi a Steph Curry. ¡Récord Guinness! Ahora o nunca, ahora en casa. Vamos a investigar si está el señor Guinness en esa duela para que pueda acreditar el récord que acabamos de ver. Buen lunes para todos. Muchísima información. Cada día, Hércules, el deporte se acelera más. Al grado de que veo que mantienes tu look aerodinámico para estar preparado para los días fuertes que se vienen. Sí, digo, ya la verdad, voy a ser sincero, me da mucha hueva. Pues, cortarme el pelo como antes, ya es lo más fácil de raparme. Ay, vámonos, esta cuarentena, ¿qué te digo? Ya ni sé qué día es. Está padre porque yo estoy totalmente al revés. O sea, como ya a mí no me crece tanto pelo, estoy haciendo todo lo posible para que crezca lo más posible el pelo. Y tener este afro de la cuarentena, que esperemos se pueda volver una tendencia, lo vi a Adam Schefter ayer con la noticia de Cam Newton, también dejándose el afro de la cuarentena. De eso vamos a hablar más adelante. Quien tuvo el peor fin de semana, lo acostumbrado en un programa divertido. Y como siempre, arrancamos con una buena noticia para alegrarnos después de que vienen de bajarles el ánimo terriblemente en los otros programas. Hércules, Fight Island, o como dice el productor, Fight Island. Fight Island, como nos dijo el productor, ya está en construcción en Abu Dhabi. Tengo muchas dudas, muchas preguntas. Para empezar, a Alexander Volkanovski le preguntamos aquí en este programa, oye, ¿va a ser el octógono dentro de lo que es la playa? ¿Va a estar cerca del mar? No, 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 va a ser arena y no sé qué tanto. Bueno, aquí está una foto que nos muestra el mismo Dana White. Y ahí vemos la jaula sobre la arena al par del mar. Estoy confundido. Aparentemente esa va a ser como para entrenamientos, como para prácticas. Van a tener después otro lugar cerrado. 50 grados, van a estar practicando ahí. Bueno, el problema que me dijeron va a ser la arena. Imagínate que se te meta la arena en esos shortsitos donde hay poco espacio para maniobrar. He ido a Abu Dhabi y te digo que en diciembre fuimos y es un calor bárbaro. Terrible. Bueno, recuerden que UFC 251 viene, está a la vuelta de la esquina. Kamaru Usman contra Durinho, contra Alexander Volkanovski, contra Max Holloway. Peter Jan contra Jose Aldo. Va a ser una cartelera espectacular. Está en construcción y está lista Fight Island. Y obviamente aquí lo vamos a platicar constantemente. Si ustedes creen que tuvieron un mal fin de semana, no se preocupen. Siempre hay alguien que tuvo un peor fin de semana que ustedes. Y Hércules, yo quiero comenzar con el este de la conferencia americana. Porque todos pensaban que una vez que se rompió la relación entre Bill Belichick y Tom Brady, se acababan los Patriots. Pero señoras y señores, los Patriots están de regreso porque contrataron a Cam Newton. Cam Newton está de regreso. Lo lamento por los Jets. Lo lamento por los Dolphins. Y lo lamento sobre todo por los Bills que pensaron que iban a ganar la división. Pero bueno, Hércules, tú también a los comentaristas, incluso de NFL Live, les diste cátedra de lo que podía pasar. O sea, lo dije en este programa en abril, pero la producción llegó con una flojera este fin de semana. No quisieron buscarlo. Pero ahí está el video. Dije Cam Newton con Bill Belichick. Y va a pasar el 29 de abril. Ahí está el tweet. A mi gran amigo Sebas. Ustedes pueden decidir. Yo ya estoy listo para mi debut en NFL Live, ¿eh? México. Sí, México. No, yo estoy listo para domésticos. Estoy de acuerdo contigo. Ya fuiste al Super Bowl, ya la rompiste en el Super Bowl. Es hora de que el mundo siga recibiendo tu insight, tus conocimientos, tus comentarios. Yo estoy de acuerdo contigo, Hércules. Ahora, dicho lo cual, yo sí creo que Cam Newton la va a romper este año en New England. Creo que New England va a ganar la división. Y vendrá la clásica discusión de qué servía más. ¿El sistema de Belichick o el talento de Tom Brady? ¿Tú piensas como yo o no piensas que le vaya a ir también a Cam Newton en New England? No, yo pienso que sí le va a ir bien. Si está físicamente bien, yo creo que ahí es donde está, ¿no? Si está físicamente bien, tiene un problema o tenía un problema de hombro y uno de pie también. Todavía se estaba rehabilitando. Sí, sí, sin duda está bien. Pero si va a jugar, increíble que los Pats lo van a tener al costo mínimo. Si juega, le va a ir bien. De nueva temporada, 5 de ellas fue top 4, top 4, Mariscal QB en lo que es la NFL. Es un ganador, es un jugador muy explosivo. Dentro de ese sistema, creo que, como ya has dicho, los de la división tienen muchos problemas. Estamos hablando de Buffalo, estamos hablando tal vez de los Jets, tal vez Miami. ¿Qué iba a pasar? No, regresan los Pats. Yo nada más muero de curiosidad por la primera conferencia de prensa de Cam Newton con esos atuendos que suele utilizar. Sí, sí, sí. Los ojos que probablemente le pueda echar Bill Belichick cuando salga con una de esas rimbombantes bufandas sombreras que se pone Cam Newton. Va a llegar con el hoodie de Bill Belichick, vas a ver. Pero lleno de diamantes. Sería genial que se pusiera el hoodie de Belichick y lo pimpeara lleno de diamantes. Sería espectacular. Bueno, ¿quién es tu primer nominado? ¿A quién tuvo el peor fin de semana? Híjole, híjole. Ustedes saben que aquí nos encanta apostar. Su servidor aquí le han dicho, creo que fue hace unos días, que apuesten con lo que es Dustin Poirier, que Poirier es una bestia, que Poirier iba a ganar. Así pasó. Bueno, un apostador ahí quiso apostar a más 200 a favor de Dan Hooker, que no es una mala apuesta. Pero no le metan 100 mil dólares. ¡No! ¡100 mil dólares! Iba a ganar 200, perdió 100 mil. Y lo peor no es que lo perdió. Lo peor es que lo perdió de esa manera. O sea, yo prefiero, si apuesto, que de una, de una, en el primer round, que me digan, ¿sabes qué? Ya no hay oportunidad. Se acabó. Sí, se acabó. No hay esperanza. Pero de ida y vuelta, claro. La agonía de ida y vuelta y pensar que tienes 200 mil dólares y todo para nada. Fue un peleón. Fue un peleón. Candidata pelea del año. Yo creo que va a estar al final entre las cinco mejores, tres mejores peleas del año. Zan y Johanna, creo que para mí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque esa fue acción de principio y fin. Acaba varios momentos, incluso desde el segundo o tercer round, que los veías exhaustos a los dos. Es que el volumen de golpe. Creo que es el segundo round en el que Poirier le recibe y se come un rodillazo. Y él mismo dice después que se fue como un par de segundos y cuando se dio cuenta se acabó el round. Lo salvó. Porque si hubieran quedado otros 30 segundos, igual y no se recupera de ese y pierde la pelea. Sin duda, sin duda. Creo que fue salvada por la campana. Faltaban unos 10, 15 segundos. Si no, out. Y termina ahí y gana sus 200 el señor. Tremendo, tremendo. Bueno, ni modo, señor. Usted perdió 100 mil dólares. Ya eso le pasa por no escuchar a Hércules. Bueno, mi segundo nominado. El Hamburgo. Ahí les va por qué. Pónganme 30 segundos de atención. El Hamburgo es uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol alemán. Descendió. Sí. Y en segunda división, todo lo que necesitaba era que dos equipos no ganaran su partido o simplemente empatar el suyo para ascender nuevamente a la primera división. No solamente los dos equipos que venían atrás del Hamburgo ganaron sus partidos. El Hamburgo se tragó 5, 5 a 1 cuando te estás jugando siendo uno de los equipos con más importancia en la historia del fútbol alemán. Y todo lo que necesitas es un empate para regresar a la primera división. Y te traga 5. Las escenas en Hamburgo eran terribles de aficionados. ¿Cómo no? Fue el Sandhausen. Te querían morir. Fue el Sandhausen. O sea, ¿no te ganó 5 a 1 el 18 a 60 en Múnich? Fue el Sandhausen. Ay, qué lamentable. Por cierto, sácame de esta duda. ¿La hamburguesa viene de Hamburgo? No, Hércules. Es una buena pregunta. Es como la pizza tampoco viene del pueblo conocido como pizza donde está la torre. Son de esas confusiones que se han generado a lo largo de la historia. La pizza sí viene de Italia. Sí, por eso, pero no viene de pizza. Porque esa es pizza con S. Como hay gente que dice pizza y pexi. No, no, pero estoy preguntando si la hamburguesa viene de Alemania. Entonces sí viene de Alemania. Sí viene de Alemania, pero no viene de Hamburgo. O sea, es una confusión histórica muy natural. Por cierto, el que sí ascendió fue el Stuttgart. Gracias a Mario Gómez. Y Mario Gómez se retiró haciendo el gol. ¿Sigue jugando mi tocayo? ¿Cómo? ¿Sigue jugando mi tocayo? ¿Sigue jugando tu tocayo? Y ya se retiró. Ascendió al equipo de su ciudad y se retiró como los grandes. Eso es un crack. Gran nueve. Tu último nominado, Hércules. Este puede causar polémica. Ay, ay, ay. ¿Tú sabes que cualquier momento viral de una mujer en este país donde se está quejando, donde de una manera grotesca, ya la consideran un Karen? Es como... Una Karen. Sí, exactamente. Sí, una Karen. Ok. Esto fue en Dallas, Texas, no sé qué mercado. ¿Has ido a Dallas tú? Aquí, el problema, bueno, mi queja aquí es, uno, ¿por qué no entras con máscara? Ah, sí entró con máscara. ¿Sabes por qué? Porque ahí está en su mano izquierda. Entonces, ¿por qué está lanzando el producto enojada de no ponerse la máscara? Ponte la máscara y le tiras la mano izquierda. Y también, ¿está en la caja rápida? Y evidentemente tiene más de 15 artículos. ¿Qué haces ahí? Sí, pero lo mejor de todo es el análisis, el play-by-play de esta señora. Una güera que le tiene que ir a que se ponga el tapón. Es tremendo. Excelente. Yo, ahora que vamos a tener tantos eventos deportivos en tan poco tiempo, necesitamos ese tipo de narraciones para nuestra cadena. Era como, fírmala, fírmala, fírmala. Fírmala, fírmala, déjeme ver. Pónganse su máscara, no sean ingratos. O sea, a todos nos surge ya. En Los Ángeles ya volvieron a cerrar los bares. ¿Por qué hay gente que no se ponga la máscara? Póngase la máscara, no sea ingrato. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, buena idea o mala idea, las palabras de Paco Gabriel de Anda, por favor. No se las pierda. Aquí van a estar analizados. De regreso en Ahora o Nunca, Ahora en Casa. Buena idea de ustedes de sintonizar el programa. Recuerden que además tenemos muchísimo contenido en nuestro canal de YouTube que pueden ver aquí. Ahora o Nunca, ESPN en YouTube. Ya vamos a llegar. Estamos cerca, Hércules, de las 50 mil suscripciones. Tenemos que regalarle algo a la gente cuando lleguemos a 50 mil suscripciones. Ya tiene que ser más. Tiene que ser más. Me sorprende eso. Pero un programa tan humilde como el nuestro, para un programa tan de verdad rocosón como el nuestro, es un mérito. Es un mérito. Así es que gracias a toda la gente que se ha suscrito. Tienes razón. Buena idea o mala idea. El Barcelona vuelve a dejar puntos. El Madrid vuelve a ganar. Ya lo han escuchado muchas veces. Pero Gerard Piqué sigue tuiteando. Y ahora fue desde este ángulo mucho más emotivo, motivador. Es decir, somos el Barça y esto aún no ha terminado. Hay una parte que a mí me encantó. Cuando dice, iremos por todas. No dijo, iremos a por todas. Que es como dicen los españoles. Buena idea o mala idea. Ah, mala idea. Ya me está dando una flojera total con Gerard Piqué. No, no, no. Olvídate. Me motivó tanto. Fue como esa escena en 300 cuando van a ir a la guerra. No, no, muy bien. Mel Gibson se quedaría bobo con ese metáforo, ¿no? Claro. Es que es una tras otra. Hace una semana le di una exhibición a Sergio Ramos en cómo contestar a una tremenda tontería. Y luego te acuerdas también, es que es una tras otra en lo que es el Twitter Gerard Piqué. Ya sí era el Twitter. Sí, ya que se cae. Para no decir el pico. ¡Sí era el Twitter! ¿Te acuerdas la famosa foto que subió a Twitter? La de ¿se queda con él? Claro. ¿Qué pasó? Hay que llamar a Shakira para que por favor le prohíba utilizar Twitter a Gerard Piqué. Algo tiene que hacer Shakira para ayudarle al Barcelona. Porque Quique Setién no está haciendo mucho. No está haciendo absolutamente nada. Es un desastre. Un desastre, Setién. Esta imagen que se ha filtrado en la que viene el auxiliar de Setién a darle una instrucción a Messi. Y Messi le da la espalda, se va y empieza a insultarlo. Le da la mano también. Es terrible, es terrible el Barcelona. Bueno, siguiente. Buena idea o mala idea. Esta es genial. Paco Gabriel de Anda dijo en Fútbol Picante el fin de semana que hay por lo menos cinco técnicos mexicanos que lo harían mejor que Quique Setién. Uno de ellos, el Chelis. El Chelis, mejor que Quique Setién. De acuerdo, Paco Gabriel de Anda, Hércules, buena idea o mala idea. Hércules. ¿Es en serio? Es que tenemos que parar con esto, Mau. Tenemos que parar en pensar que el entrenador mexicano es igual de, bueno, o mejor que lo que vemos en la Liga, en la Premier, en Champions League. O sea, siempre hacemos esto. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué queremos engañar a la gente? O sea, si los jugadores mexicanos, los pocos que hay, los pocos que hay, apenas están teniendo ese tipo de roce a ese nivel o internacional, ¿qué nos hace pensar que los entrenadores mexicanos que no tenemos allá pueden hacerlo mejor? Por favor, por favor, no hagan esto. Ya paren con esto. Sí, yo lo que me sigo preguntando es esto. Hablamos mucho del nivel y del roce, de Europa, 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 Europa. Pero yo me pregunto, ¿por qué nunca un equipo colombiano, de buen nivel, Atlético Nacional, por ejemplo, ¿por qué nunca un equipo chileno, de buen nivel, Colo Colo, la U de Chile, la Católica, por qué en un equipo brasileño interesante, bueno, ¿por qué en un equipo argentino se fijan en los técnicos mexicanos? O sea, ¿por qué? Y no es dinero, ¿eh? Porque yo sí creo que si tienes oportunidad de pelear por la Liga Argentina, por la Copa Libertadores, me parecería que cualquier... Vas a ganar bien. ...tomaría el reto. Claro. Pero vivimos en este mundo, y yo lo quiero mucho a Paco, y creo que además es un muy buen analista, pero Paco a veces creo que también es demasiado nacionalista. Y eso es un error. No es el único. Siempre, tiene razón. Porque entonces si no a nosotros, ¿sabes cómo nos van a decir? ¿Cómo? Cangrejos. Malinchistas. Antimexicanos, malinchistas. No creemos en el técnico. Pues no. Primero que se vaya uno. ¿En qué vamos a creer? El único es el Vasco. Si nunca se han ido. El único es el Vasco. Y míralo, ahí anda dando lástima con el Leganés. No, no, no está. También lo tienen con esposas en las manos. Tampoco seas así. Estoy de acuerdo. Esto no es culpa del Vasco. Y yo sí creo que el Vasco es exitoso, porque cuando le dieron a un equipillo como el Osasuna, lo llevó hasta jugar torneos europeos. Pero es el único malo. Al Atlético de Madrid lo regresó. Pero ya. Japón, Egipto, Atlético. O sea, toma retos, toma otro. Oye, Pamplona, Osasuna, toma otro tipo de reto que los entrenadores mexicanos. Uno, no se atreven. Y dos, no quieren. Yo le voy a decir esto, Paco. En este momento hay cero. Hay cero técnicos mexicanos que puedan superar lo que ha hecho aquí que se tiene. Cero. No uno. Cero. Eso no está en discusión. Siguiente. A ver, Hércules, este es un tema interesante. La entrevista de John Sutcliffe con Renato Ibarra, las disculpas de Renato Ibarra, que dice que no hizo nada malo. Pero si no hizo nada malo, ¿por qué se disculpa? Generó encontronazos en los medios de comunicación entre varios colegas, incluso desde nuestra propia empresa. Este... Vamos a escuchar primero lo que dijo Renato Ibarra y después lo seguimos platicando en buena idea o mala idea. Hola amigos, soy Renato Ibarra. Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, expresarles mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche, donde hubo una discusión verbal, más no una agresión física. Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó. Las disculpas de Renato, ¿buena idea o mala idea? Bueno, disculparse siempre es buena idea, pero no con nosotros, con tu señora, con la persona afectada. Es una pésima idea del club, el Club América, en utilizar el jugador de esta manera para medir el ambiente o lo que es el mundo, cómo iba a reaccionar y el jugador prestarse. Yo entiendo por qué un medio, porque si no iba a ser ESPN, iba a ser otro medio en aprovechar esta entrevista. No estoy de acuerdo de darle una plataforma, no de esta manera. Lo que ha generado es muy tóxico, no solamente con lo de Renato, pero en todos lados. Las reacciones de cómo la gente, uno, justifica los actos, o dos, quiere darle un spin o otra gira para aprovechar del momento. No me gusta para nada. Tienes toda la razón. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Incluso creo que las palabras que has elegido son las correctas. Es tóxico, es innecesario, es injusto también darle la plataforma que se le dio. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que me ha decepcionado, porque hay una ignorancia sobre la victimización en el caso de la persona afectada, que es la esposa de Renato Ibarra. Porque nosotros sí tenemos una responsabilidad y podemos opinar, pero lo que opinamos tiene repercusión en la gente que nos escucha y nos lee. Y no pienso mencionar a ningún hombre porque no vale la pena, pero creo que hay que ser mucho más inteligente en cómo tocamos un tema tan delicado como el de la violencia doméstica. ¿Qué esperan? ¿Una muerta? ¿Qué esperan? ¿Sangre? ¿Qué esperan? Moretones en todo el cuerpo para decir, ah, no, entonces sí hubo violencia doméstica. Me parece, Hércules, que lo peor de todo es que hay una terrible ignorancia sobre el tema en nuestro medio. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y lo que ha generado es lamentable, en todos sentidos. En todos sentidos, tiene razón. Bueno, vámonos a regresar al deporte, que es lo nuestro, mientras veíamos varias reacciones de los compañeros en redes sociales. Bravas también, muy bravas. Perdón, no te hice un fío. Mike Tyson quiere 500 millones de dólares. No, no lo estoy diciendo mal. 500 millones de dólares para enfrentar a Tyson Fury en pelea de exilición. Buena idea, mala idea. Ay, digo, es una mala idea, porque el mundo ya no reconoce a Mike Tyson de esa manera de ser un gran peleador. No, no. Es morbo, es lo que es. Pero sí siento que por el morbo puede llegar a esa nómina después de una pelea. O sea, sí, hay que ponerle cualquier boxeador. Cualquier boxeador de buen nivel y algo base y le gana. Ahora sí, Tyson Fury, ahí va a estar los 500 millones que buscas. Pero en este momento contra Tyson Fury, nadie te lo va a dar. Nadie te lo va a dar. Yo quiero ver, pero no va a pagar. O sea, creo que la principal diferencia entre tú y yo en este tema es que yo sí creo que Mike Tyson puede regresar. Y tú definitivamente no crees que tiene nada que hacer contra un top ten de peso completo en el mundo, ¿no? Bueno, es peso completo, entonces un golpe. Yo creo que top ten depende quién para ver, pero más de una ronda no va a ser. Un aniversario para desgarrarse nuevamente las vestiduras. Con eso regresamos. Hoy hace exactamente seis años, o para aquellos que llevan la cuenta a través de sus memes o redes sociales, son 2,192 días y no fue penal. Hashtag no fue penal. Eres uno de ellos, ¿no? Pues sí, porque se eliminaron a México, sí me dolió, la verdad. Pero fue penal. Pues sí, la verdad, sí. Es una imprudente entrada. Sí, sí creo que lo toca, la verdad, Rafa Márquez, entonces. Es más, es peor la jugada de la Jun, que por cierto va a ser invitado de ahora o nunca esta semana. Y por cierto, Arien Robben tiene otra vez equipo. Firmó con el Groningen. Sale del retiro para firmar con su club local. Increíble. Y Frank Ribery ayer y Sogore. Esto es una locura. O sea, ya descargaste el nuevo juego de Karol Baskin para tu teléfono celular y puedas atrapar tigres. No, aún no, aún no. ¿Sabes qué? Karol Baskin, si esto es Game of Thrones, Karol Baskin sería la gran ganadora de todos. Estaría sentada en el trono. O sea, desaparece su ex marido de razones misteriosas. Gana su dinero. Muy misteriosas. Se gana el zoológico de Joe Exotic. Y ahora tiene su propio juego de video. O sea, es como Khaleesi sin el final horrible. The Mother of Dragons sin ese final. Digo, horrible, horrible, horrible. La verdad, ha ganado todo ella. ¿Y sabes qué? Sí lo hizo. Karol Baskin lo hizo. ¡Suscríbete al canal!